Fabiola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Te saludamos con muchísimo gusto. Fabiola Guarneros, subdirectora editorial de Excelsior, arroba Fabi Guarneros, la verdadera historia de los niños de Morelia. ¿Cómo te va? Muy bien, saludos, muy bien, gracias, muy contenta y bueno, porque como estamos en esta semana de España, les quiero contar esta historia que cuando la escuchamos o la leemos o de repente vemos reseñas, solo escuchamos una parte, la parte bonita, la de la solidaridad, la del recibimiento acopioso y todo el cariño que le puede dar un pueblo mexicano a niños que vienen de la guerra, pero cuando investigamos más, leemos libros que se han hecho por investigadores que retomaron los testimonios de estos niños y vemos incluso los documentales que se hicieron en los años 80, cuando ellos ya tenían 50 años, pues te das cuenta que no necesariamente es una historia tan romántica y tan de solidaridad, es decir, el gobierno de España como el de México le quedaron a deber mucho a estos niños de Morelia, pero ¿quiénes son? Vamos a hacer rápido un resumen. Ellos en junio de 1937 llegaron a México aproximadamente 500, siempre se maneja esa cifra de 500 niños españoles que con el tiempo fueron conocidos como los niños de Morelia. El gobierno mexicano con Cárdenas, con Lázaro Cárdenas, les dio asilo con la intención de apartarlos de esos peligros de la guerra que se vivía en su país, allá en España, ¿no? Y se pensaba que su estancia en México sería de unos cuantos meses. Pues, ¿qué creen? Que ellos estuvieron años, incluso aquí hicieron sus vidas y muy pocos pudieron regresar a España. Entonces, siempre se explica los niños de Morelia como niños huérfanos que vinieron a pedir un refugio, fueron los primeros refugiados españoles en nuestro país porque eran huérfanos de la guerra. ¿Y qué creen? Ese es el primer mito. No eran huérfanos. Habían sido enviados por sus padres. En los primeros meses de 1937, en la plena Guerra Civil, aparecieron en los periódicos de España republicana unos anuncios en los que se invitaba a los padres de familia a inscribir a sus hijos en una expedición que se dirigiría a México. Los requerimientos eran mínimo, un certificado de salud, la anuencia de los padres y que el niño no fuera mayor de 15 años ni menor de 3 años. Entonces, aquí se rompe el mito de que eran huérfanos. A finales de mayo, se había ya constituido el grupo infantil con 163 niñas y 291 niños. La edad de los integrantes de este grupo fluctuaba entre los 3 y los 15 años de edad. 101 niños tenía 12 años, es decir, era el promedio de edad. El envío de los niños a México y a otros países se inscribió en esa política exterior de España, de la República Española, para protegerlos. Entonces, hubo niños de esta guerra civil que fueron enviados a Francia, a Bélgica, a Inglaterra, a México y a la Unión Soviética. Ellos tomaron su camino, venían de Barcelona, venían de Madrid, venían de otras partes de España y vía tren los condujeron hasta Burdeos, en Francia, donde abordaron el vapor mexiqué, que habría de llevarlos a México. Para ellos es la primera señal, porque el nombre del barco era el nombre del destino a los que ellos llegarían. Y meses después, en ese mismo barco, llegaron los miles de refugiados españoles a partir de 1939, los que conocemos ahora como los españoles de la clase de la cultura, la clase letrada. La travesía de los niños duró 14 días y mientras se daba la travesía empezaron a ver lo crudo que era la soledad, empezaron a sentir que ya no tenían a sus familias. Para los más pequeños fue un viaje pues de llanto, de soledad y los más grandes pues empezaron a hacer travesuras. Ellos iban en la segunda y tercera clase, pues se metían escondidas a la primera clase y empezaron, como niños al fin, a distraerse con lo que podían. Dice un testimonio, qué horribles noches y días pasamos muchos de nosotros al vernos finalmente solos, cortada la raíz afectiva y en mitad de un océano siempre sin horizontes. Efectivamente, en el puerto de Veracruz los recibieron, como hemos visto en varios documentos hemerográficos y de historia, ¿no? Con 15 mil personas en el puerto de Veracruz para recibir a los pequeños refugiados que Lázaro Cárdenas los traía con mucho amor, ¿no? La mayoría de estos eran miembros de sindicatos. Los primeros refugiados fueron precisamente ellos, los niños de Morelia. Los niños fueron alojados en Morelia, hicieron la travesía de Veracruz, Ciudad de México, Puebla, hasta llegar a Morelia. Y en cada parada, pues había festines, aplausos, los recibían. Bueno, ellos estaban emocionados por el gran recibimiento de México. Llegaron a unos antiguos caserones, ya vimos unas imágenes al principio, que habían sido propiedad del clero, estaban junto a unas iglesias. Y la Secretaría de Educación Pública los acondicionó, los arregló para que fuera el internado de estos niños. El edificio más grande era la escuela de las niñas, tenía los dormitorios, el comedor, aulas, lavandería, la ropería, la cocina, la enfermería y los talleres. Y el de los niños, a las niñas también les pusieron una alberca, entonces pues todo parecía maravilloso, ¿no? Y el de los niños, pues también tenía sus zonas de talleres, sus aulas, sus grupos de trabajo, sus canchas, pero pues el patio del colegio en otra época había sido pues un cementerio. Y empezaron a descubrir lápidas y huesos, lo que provocó miedos y fantasías en estos niños, como suele suceder. Ahí están las imágenes de la Escuela Industrial España-México. Así se le puso. La escuela era militarizada, tenían que levantarse a las seis de la mañana y cuando llegaron los niños, ¿acuerdan que eran 500? Pues cuando llegaron a ese edificio solo eran 440. Se habían quedado dos en Veracruz, dos en la Escuela de Hijos del Ejército Número 2 de la Ciudad de México, por estar enfermos. Quedaron por otros 11 niños, de los cuales seis eran hijos de los profesores españoles que habían viajado con el grupo y se iniciaba un periodo difícil tanto para ellos como para las autoridades de la escuela. Los primeros meses del internado con CAOS tuvo tres directores, no se acoplaban, venían asustados, lejos de sus padres, con todo lo que causa emocionalmente pues el bombardeo, la guerra. Y además dicen que muchos de los niños que no eran huérfanos, también muchos padres vieron en esta oportunidad el objetivo de deshacerse de ellos porque eran niños problemáticos o niños problemas. Entonces también los mandaron así, mi querido Emilio, para abandonarlos. Entonces el colegio creó con este estilo socialista porque la educación que les iban a dar era socialista, lejos de todo clero, una brigada de choque que eran trabajadores comunistas afiliados al partido comunista y empezaron a ver los liderazgos entre los niños. Entonces dijeron, con ellos los vamos a controlar como si fueran los maestros del grupo. Va otro testimonio. Nosotros sí tuvimos que pagar todas las consecuencias de las roturas y del desgaste porque ya no reponían nada. Al principio todo era nuevo, como yo les platicaba, las albercas, los salones, todo nuevo. Pero después vino el abandono. En lugar de tazas de baño ponían tablas con cemento que era una comuna. El vestido y el calzado en general fue humilde y en ocasiones insuficiente. Ello aunado a que algunos muchachos eran descuidados y se llevaban el calzado y lo rompían y muchos hicieron con el calzado sus pequeñas pelotas. No faltó quien destruyera sus propios zapatos para construirse un balón. Algunas fotografías de la época son elocuentes sobre el testimonio, tanto para mostrarnos este aspecto miserable de los niños en la pobreza, en el abandono que los tenían, como también la elegancia desplegada para estas fotos que estamos viendo o para los desfiles por la calle de Moledia cuando era su aniversario o cuando andó una autoridad del gobierno mexicano o del gobierno español y van a verlos, pues ahí los ponían prendiditos. Pero la realidad era que estaban abandonados. Ellos notaron el cambio de comida porque dice que en España, aun con las carencias, podían hacer cinco comidas. Aquí en México solo lo hicieron tres y la anécdota que cuentan es, venimos y nos dijeron, ahí les vamos a traer unas tortillas. Ellos se imaginaron la tortilla española hecha de huevo con papita y cebollita y ¿qué crees, Emilio? Eran las tortillas tradicionales. Nos dijeron, ¿cómo tortilla? Empezaron a ver el choque cultural. Bueno, el tema es que la escuela solo duró seis años. En 1943 se cerró y tuvieron que ir y se cambia el gobierno, cambia a Avila Camacho y pues se cierra la escuela. Entonces los refugiados antiguos o los primeros refugiados españoles empezaron a brindarles una ayuda, pero no funcionó porque los primeros eran pues españoles muy arraigados, pro-franco, estos niños no venían de esto, no querían tener nada que ver con la monarquía y con todo lo que significaba franco, entonces pues no funcionó. Después se crearon casas hogares, seis casas hogares donde sí fueron acogidos por los refugiados que sí venían de la guerra civil y que eran republicanos. Y así funcionaron estas seis casas hogar. ¿Pero qué creen? Volvió a durar solo cinco años el que ellos estuvieran en un lugar. Los niños españoles no permanecieron mucho tiempo reunidos. Prácticamente desde su llegada a México el grupo se empezó a desintegrar. En septiembre de 1939, pues ya el director de la escuela había dicho que habían desaparecido los niños, que 167 niños ya no estaban ahí. Cuatro niños habían desaparecido, 21 había sido entregados a sus familiares, 16 al cónsul de España en México, 29 a la república, lo que se entienda, 19 niños a parientes y particulares por órdenes del secretario de Educación Pública, 9 a sus parientes refugiados recién llegados, 16 enviados a una escuela secundaria a Orizaba, 42 al internado España-México, de la Ciudad de México, 7 se escaparon de Morelia a casas de particulares y muchos más empezaron a deambular llegando a la Ciudad de México. Un alumno se había casado. Es decir, ya no hubo una protección, empezó a dispersarse todo este grupo. Para muchos, ellos empezaron a buscar en la ciudad trabajo, refieren que el Nuevo Mundo, el dueño del Nuevo Mundo les daba 20 centavos, 10 centavos, algunas migacas de pan y ellos empezaron incluso, como eran conocidos por los niños de Morelia y mucha gente los quería, pero otros también los insultaba porque decían que se estaban comiendo la comida de los mexicanos o que estaban quitando las oportunidades de estudio de los mexicanos y pues también lo rechazaban. Entonces, pero como había un sector en México que los apoyaba, ellos empezaban a contar estas historias falsas y alguien les dijo, di que eres huérfano, ahí empezó el mito, y te van a ayudar. Entonces, ellos decían que eran huérfanos, que venían de la guerra, que no tenían a nadie, que ya los internados y las casas de hogar estaban pues desintegradas, entonces les empezaban a dar dinero. Hay un libro, ¿no? Lo cierto, hay un libro, exacto, Emilio, ¿lo quieres decir, lo quieres referir? Tú, dí, 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 dí. Sí, se llama Los niños de Morelia, es un libro de Dolores Pla, que ella lo elaboró junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por eso es bien interesante, con la punta, la Embajada de España, y maravilloso porque recoge todos los testimonios de la verdadera historia. No todo fue amor, hubo dolor. Gracias, Fabiola. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo, Fabiola Guarneros, con esta historia de los niños de Morelia.